El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Gustavo Arballo Luján, consideró que México debe crear un plan estratégico para hacer frente a la reforma fiscal de Estados Unidos. En conferencia de medios, comentó que la reforma fiscal de México contiene aspectos positivos, pero que puede ser perfectible. Hoy, en 2018, tenemos la promesa del gobierno federal de no incrementar impuestos. En una reforma fiscal no todo es subir o bajar impuestos. No todo es eso. El gobierno tiene que ser facilitador para el cumplimiento de las obligaciones. Está demostrado que en estos últimos años se ha incrementado la recaudación fiscal. Yo creo que esa es la mejor muestra de hacer una reforma fiscal que, si bien le falta, todavía contiene cosas buenas. Adelantó que para el próximo año podría suscitarse un escenario de crecimiento. Para el 2018, de crecimiento, crecimiento, del punto 3 al 1 por ciento. Eso significaría tal vez algo similar al 2017. Y eso seguramente se da por la conclusión de las obras en proceso que mucho está contemplado en el Plan Nacional de Infraestructura y o compromisos presidenciales. Mencionó que para 2019 habrá mayor recuperación motivada por el impulso a las reformas estructurales. Para el 2019 se prevé, nosotros, un crecimiento del 2.5. O sea, puede existir un crecimiento tal, ya por, inclusive por la inversión del tema de la reforma energética o las reformas estructurales, en telecomunicaciones, en conectividad, todo lo que ya dije, que entonces nos hace suponer que para el 2018 2.5, para el 2000, perdón, 2019 2.5, 2020 hasta el 2.8. Arbayo Luján afirmó que este año la industria de la construcción cerrará con un ligero aumento de hasta 1 por ciento, aunque pudiera ser de menos de 0.5 por ciento. Con información de Evangelina del Toro e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.